¿Estás viendo? Gracias por... Hola amigos, hoy vamos a tocar una versión de estopa que se llama Como camarón Es que me cuentas del tiempo que pasa en tus pestañas que me trae por esta calle de amargura y de lamento Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica todo tan despacio y tan despacio tan normal y tan extraño que me parto la camisa como camarón que me rompen las entrañas que me trae como araña que me desear que paño que esta linda habitación y después por la mañana que no tengo alas yo ya estaré cumpliendo mi alma de esta empapada todavía si tus ojos son real y muy profundo tus ojos no tienen pello porque los son de este mundo y ver que no te quiero mirar Verás que cierro los ojos como si hasta te veo por dentro te veo en un lado y en otro en cada foto en cada espejo y en las paredes del metro y en los ojos de la gente están la sopa más caliente loco yo me estoy volviendo que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica todo tan despacio y tan despacio que me parto la cabeza con el camarón me rompen las entrañas que fui como una araña que me beso que empanico que también me agrega que me voy por la mañana que no tengo alas que no tengo alas durmiendo mi alma de trampa para dar todavía si tu sueño es muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo y a veces me confundo y te veo cuatro veces la casa del segundo y te veo en el bar de las chinas con la mirada con tu portería y a veces me rompo y a veces te siento y a veces te trompo a veces te veo en el celular como yo no me acuerdo me corto y me hago que no tengo alas que no tengo alas que no tengo alas que no hay que ver con la brisa que van a encarturar tan despacio y tan despacio tan normal y tan extraña yo me parto la camisa como un camarón yo me rompen las entrañas como una araña me bebí sudor que empañe que estoy en mi habitación y después por la mañana de ti no tengo alas que voy ahora dormido que no hay que ver mi alas tan empapadas me moría así tu sueño es muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y esta ha sido la versión de estopa de Como Camarón Nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias Estás viendo Fricadas Varias